Lincol Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval empezará Ya están entrando, tocando en contramano La batucada que hoy abre la función Contagia a todos, ya nos están llamando Ven y apúrate, no te pierdas la emoción Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval empezará Con sus carrozas y máscaras sueltas Los artesanos cuidan nuestra tradición Venite a Lincol, venite a esta fiesta Porque seguro quedará en tu corazón Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval empezará Lincol es carnaval Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval La capital del carnaval empezará Junto a Jauretche, junto a nuestra historia El carnaval empezará El carnaval antesanal siempre será El carnaval antesanal siempre será Nuestra cultura popular Nuestra memoria Un sentimiento que nunca terminará Lincol es carnaval Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval empezará Cuidado ahí llegan los carnaval Cuidado ahí llegan los autos locos Hacete a un lado porque te pueden pisar Te invito a Lincol, venite a nuestra fiesta Te irán seguro lleno de felicidad Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval antesanal Lincol es carnaval Es todo un pueblo lleno de felicidad Lincol siempre será La capital del carnaval antesanal Lincol es carnaval Madre Gracias.